¿Qué es lo que se ha hecho en la pintura? ¿Qué es lo que se ha hecho en la pintura? Hay revoques, cielorrasos, hemos cambiado algunas aberturas que también eran de madera y estaban deterioradas por el paso del tiempo. Así que ha sido una intervención integral en todo el edificio.